Hola, mi nombre es Isel Guzman Ojeda, estoy estudiando la carrera de Derecho, es mi tercer semestre. Mi proyecto se llama Libertad y en este proyecto básicamente innovamos un prototipo para una medida cautelar que es de la prisión preventiva oficiosa, en el cual nosotros encontramos la problemática de la sobrepoblación de las cárceles y además se trabajó con otras carreras, multidisciplinario, fue este proyecto que fue Ingeniería y Artes de Humanidades. En la clínica Minerva Calderón se encontró el caso de Daniel Alpizar y Reyes, los cuales fueron privados de su libertad durante 17 años, no hubo sentencia y al final intervino la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ellos tuvieron la medida cautelar que fue el brazalete, pero encontraron una problemática con él mismo porque o les quemaba o les pesaba mucho o les daba choques, los cuales eran un conflicto, ya que además su precio no es nada accesible porque ronda de los 60 mil a 120 mil pesos mexicanos. Pues en este proyecto se vio como un prototipo y una nueva, un proyecto para que fuera más accesible, menor costo, mayor calidad y además se acaba o se pretende terminar con la sobrepoblación en las cárceles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.